Lloro el cielo y es un dolor, la noche se me salpicó, este barro, esta inundación, huele a burla y a maldición. Nada queda, ya no hay opción, este cofre ya se vació, en el fondo oscuro quedó, nuestra esperanza y rebelión. Ahí va con su mueca el rufián, rapiñando lo poco que hay, con la mano que nos quitó, saludando cual bendición. Hasta cuando este carnaval, cuantas veces se refugia, ni la chuma me hace olvidar, cuantas veces me han de enterrar. La carcajada ensordece y no escucho el apagón, y el cuerpo que se desploma, de mi pueblo y su esplendor. Y esta es la historia y el legado, simbra mi pecho su indignación. Y esta es la historia y el legado, solo los niños son el verdor. Y esta es la historia y el legado, simbra mi pecho su indignación. Y esta es la historia y el legado, solo los niños son el verdor. Y un sueño más, y un sueño más, y un sueño más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!